Compartamos la Navidad. Es una actividad prevista para el 21 de diciembre en la réplica de la estación del ferrocarril. Nosotros estamos realizando en la costanera de Encarnación con un equipo de artistas, de 100 artistas, la mayoría jóvenes, niños, adultos de Encarnación, aparte de otros voluntarios que están por la parte solidaria. El evento artístico consiste en el concierto de Navidad más importante a nivel país. Este año contamos con la presencia y para nosotros es un honor poder recibirle al tenor José Mongelós y al asoprano Bernas Sir Velázquez, que vienen de la capital y le dan un realce especial a este evento. Aparte los artistas locales que para nosotros son muy importantes porque vienen trabajando desde agosto en esto. La profesora Carolina Regis viene preparando a su coro de niños que son a 40 aproximadamente. Hay un grupo de teatro formado por Marcelo Falcón, la orquesta dirigida por el maestro Jorge Segovia, que suman más de 100 personas en total. Y como les decía, desde el mes de agosto ya vienen trabajando exclusivamente para este evento desde el año pasado desinteresadamente, queriendo, por supuesto, apoyar la cultura, el arte, enaltecer la ciudad de Encarnación como ciudad turística, dar una alternativa distinta al público general, al turista, a la familia, y tiene una finalidad benéfica, ¿verdad? La idea es recaudar víveres que el 24 de diciembre, que es Víspera de Nochebuena, poder compartir en forma de canasta de Navidad con las familias más pobres en un estado de extrema pobreza, Encarnación, que queremos llegar a 250, 300 personas aproximadamente, como el año pasado ya lo realizamos, ¿verdad? Estamos preparando con la orquesta y con el coro. En el año pasado decidimos hacer coro de niños, ¿cierto? Y un poquito también poner un grupo de doble cuarteto, de gente grande, más solistas e invitados, ¿cierto? Se trabaja en conjunto la orquesta y el coro juntos. Y también el ballet. Tenemos un ballet que siempre invitamos de una casa acá de Encarnación, de una escuela acá de Encarnación. Entonces invitamos a que se asume también el ballet y también la parte teatral con el compañero que hacemos. El año pasado lo hicimos una globalización, una masa de todo esto, ¿cierto? Como se le dice una ensalada. Pero este año lo hacemos por módulo, por parte. Va a actuar primero el teatro, después lo va a hacer la orquesta con el coro, los solistas, el ballet. Organizadores señalan que es uno de los importantes eventos de Navidad a nivel nacional, con el objetivo solidario de llegar a 250 a 300 personas en situación vulnerable con presentes navideños, por lo que va a ser muy importante la colaboración y participación ciudadana.